Hola, soy Mónica Monroy, directora del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional, espacio abierto a todo tipo de público desde los 7 años, cuyo propósito es la formación en idiomas con un enfoque altamente comunicativo. Queremos contarles que en razón a la emergencia declarada por el Gobierno Nacional, las directivas universitarias han aprobado una serie de descuentos en todos los horarios para los cursos intensivos y semi-intensivos. La Universidad Pedagógica Nacional ha aumentado los porcentajes para los descuentos existentes para el público externo, así que aprovecha esta oportunidad y elige el curso en el horario que más te convenga. De lunes a viernes de 6 a 8 am, de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 del día se amplió el descuento al 30%. Para los horarios de lunes a viernes de 2 a 4 pm, de 4 a 6 de la tarde y de 8 a 10 de la noche se incrementó a un 35%. Si quieres tomar clases de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, te tenemos una buena noticia, ya que anteriormente este espacio no tenía descuento, pero ahora podrás inscribirte con una reducción del 20%, al igual que los lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Estos descuentos dirigidos a adolescentes y adultos pueden consultarse en la resolución rectoral 0364 del 4 de mayo de 2020. Es importante resaltar que la Universidad ha decidido mantener el descuento del 70% para los estudiantes de pregrado y del Instituto Pedagógico Nacional, del 50% para los funcionarios cuyos hijos y cónyuges tienen un descuento del 40%, los contratistas por su lado también tienen un descuento del 40% y los egresados de la universidad el 20%. Los cursos ofrecidos para el segundo ciclo de 2020 tienen una duración de 72 horas de sesiones y se desarrollarán con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación. Con el ánimo de permitir que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y de todo aquel interesado en ingresar no se vea afectado y se vea su continuidad. Así que todo interesado debe contar con conexión a internet, además de computador o tablet o smartphone capaces de acceder a las plataformas de clase. También se requiere micrófono y cámara. Hasta el momento, todas las actividades académicas deben ser desarrolladas con apoyo en las TICs. En caso de que las medidas actuales se modifiquen, el estudiante deberá estar en la disposición de continuar con su curso de manera presencial. Las matrículas para inglés y francés de cursos intensivos y semi-intensivos se realizarán del 11 al 22 de mayo. El proceso de matrícula se realizará de manera exclusivamente virtual, para lo cual todo interesado deberá acceder a la página web centrodelenguas.pedagogica.edu.co y realizar el trámite conforme al instructivo que allí se encuentra. El inicio de clases está planeado para el 1 de junio, con finalización el 21 de julio. Para facilitar el proceso a los usuarios, la universidad ha habilitado diferentes medios de pago como la app Daviplata, por PSE, y en sucursales del Banco de Vivienda, descargando el recibo e imprimiéndolo en calidad láser. Los estudiantes nuevos que deseen presentar examen de clasificación virtual para inglés deberán consultar el proceso en la página web del Centro de Lenguas, centrodelenguas.pedagogica.edu.co. Desde el Centro de Lenguas deseamos que todos nuestros estudiantes e interesados puedan mantener un proceso de formación y que las circunstancias que vivimos no nos limiten, sino que más bien nos lleven a construirnos como mejores seres humanos.